¿Qué es el hígado graso? El hígado graso es una enfermedad que se caracteriza por una acumulación excesiva de grasa en el hígado. Le llamamos hígado graso cuando es más de un 5% de grasa lo que constituye el hígado. El hígado graso es un problema de salud enorme. Y esto porque va de la mano con la obesidad. Y así estimamos nosotros que, así como hay un 60% de la población chilena adulta que tiene algún grado de sobrepeso o obesidad, creemos que un 30% de la población padece el fenómeno del hígado graso. En el 80% de los casos se trata de una enfermedad que está asociada a problemas metabólicos. En un 20% hay algunas causas específicas, como el uso de fármacos, ciertas patologías, etc. Pero es lo menos frecuente. Entonces, el problema metabólico lo que tiene impacto realmente es lo que dice relación con el hígado graso. Las etapas iniciales de esta enfermedad no dan síntomas. Y de ahí el peligro, porque las personas no consultan. Y si no es hasta que es muy tarde, cuando aparecen manifestaciones de cirrosis hepática o enfermedad hepática avanzada, es que se deciden a consultar y ya, claro, obviamente es más difícil hacer cosas por los pacientes. Se establece en base a variables clínicas, como el peso, la relación del peso con la estatura, la medición de las circunferencias abdominales, braquiales, etc. Eso permite sospecharlo. Pero el diagnóstico de precisión se hace en extremo con una biopsia hepática. Pasos previos a aquello son, desde luego, la resonancia nuclear magnética, la ecografía abdominal, el escáner y un examen de relativa, reciente introducción, que es el fibroscan. Fundamentalmente, la baja de peso, dieta que ayuda a bajar de peso y, fundamentalmente, actividad física, que se prescribe en forma gradual, porque como este problema se da a un determinado tipo de pacientes que experimentan otros problemas, como obesidad, hipertensión, diabetes o resistencia a la insulina, tiene que ser prescrito de manera gradual. Este es un asesino silencioso. Las personas no consultan hasta que es tarde. No obstante, su diagnóstico es muy sencillo. Y todos nuestros esfuerzos tienen que estar orientados a la detección precoz, mediante mediciones tan sencillas como el peso y la estatura.